¿Quién va a parar en América? ¿Quién? Esa es la pregunta. Falta la liguilla, no festejen antes de tiempo, falta la liguilla. Pero al día de hoy parece que en América tiene todo para levantar un nuevo título en el fútbol mexicano de primera división. Espectacular el partido de ayer en el Estadio Azteca. Amigos de Medio Tiempo, qué placer saludarles este domingo. Este, este es el América que tanto quieren ver sus aficionados. El América que si le meten dos, ellos meten tres. O que si les meten tres, ellos meten cuatro. Partidazo en el Azteca ayer. Cuatro por tres, siete goles. Algo no muy normal en el fútbol mexicano. Santos, que no ha tenido una buena temporada, le plantó cara a la América. Y a la América le costó muchísimo trabajo sacar el partido adelante. Pero estos son los partidos que tanto desea su afición. Una afición con un paladar muy especial, la de los americanistas. ¿Quién nos iba a decir que con André Yardiné en América encontraría esa fórmula que tanto extrañaban sus fanáticos? Porque con Solán eran los mejores, pero aburrían. Porque con Ortiz iban muy bien, pero no convencían. Ahora con Yardiné son los mejores hasta el momento. Gustan, ganan, golean, se divierten y dan un espectáculo que hacía mucho tiempo que la América no lograba. Yardiné, este técnico brasileño que llegó de última hora al Club América, está haciendo toda una revelación en el Campeonato Mexicano de Primera División. ¿Quién va a parar a la América? ¿Quién? Esa es la pregunta. Falta la liguilla, no festejen antes de tiempo, falta la liguilla. Pero al día de hoy parece que la América tiene todo para levantar un nuevo título en el fútbol mexicano de Primera División. Espectacular el partido de ayer en el Estadio Azteca. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Un abrazo y estamos en contacto.